No, hazle cojillas porque a él se le va a acabar el relajo hoy, a él se le va a acabar el relajo hoy, párenlo para que vean, párenlo, párenlo, la docilla, oye un hombre que lo vi yo bailando ayer. Saludos que tal, bienvenidos sean todos una vez más a este su canal de noticias, Cienfuego a Fuego.net. Increíble pero cierto señores, por situaciones como estas que ustedes verán a continuación, es que a muchas personas se les endurece el corazón a la hora de ayudar a cualquier ser humano en las calles. Y es que en el video que les mostraremos en breves instantes, una señora, la cual en tres ocasiones le había colaborado a dos sujetos los cuales pedían limosnas, con uno de esos a bordo de una silla de ruedas aparentando ser inválido, descubrió y puso al descubierto la farsa de estos dos sujetos ante el público en general. Veamos. No, hazle cojillas porque a él se le va a acabar el relajo hoy, a él se le va a acabar el relajo hoy, párenlo para que vean, párenlo, párenlo. Oye, un hombre que lo vi yo bailando ayer, yo te vi, yo te vi bailando, párense, 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 ve, ah, yo no sabía que la gente que no podía caminar se paraba así, a usted no le da vergüenza, y usted, amigo, mire, 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 señor, 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 a usted no le da vergüenza, oye, un hombre con un coloché lleno de olla, oye, a ti que va a dar pena, mire, y sin recortarse, mire, 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 mire. Está lleno de moca. Mira, da la cara, da la cara, no te da vergüenza, eh, pero no te da vergüenza. ¿De dónde tú haces esta silla? ¿De dónde tú haces la forma de yo buscarme mi cuarto? ¿De dónde usted haces la silla? ¿Por qué tú no quieres que me estés en eso? No, pues me meto porque tú, yo te vi ayer bailando y me has quitado mis, y me has quitado mis cuartos también. Tú no me das cuartos, tú me das cuartos. Te he dado como tres veces 25 hasta que te vi y no te di más nada, y te dije que te iba a quitar la máscara, te la quité, te la quité la máscara, ¿verdad? Ah, te lo di, pero ¿para qué usted dice que usted es moca de metro? Si tú subes esto, si tú subes esto, te voy a demandar. Ah, pues demandame. Te voy a demandar, no lo subas. No te he demandado yo a ti, por fracos, y a ese otro loco que anda, óyeme. Véganme, ¿para dónde van ahí, señores? Vengan a ver este moca aquí. Un hombre, oye, invasto, oye, sinvergüenza, los dos, pongan así a trabajar, dos hombres, dos hombres, claro, claro, y recortado este. El otro, es que no se recorta, pero este se está recortadito, oye. Y ustedes, mi gente, ¿qué opinan de este video y de muchos que en las calles están aprovechándose de esta misma situación? No se vayan sin dejar su opinión. Sigan con nosotros, sin fuego a fuego net, con las mejores informaciones. Recuerda, si te gusta nuestro contenido, apóyanos suscribiéndote a nuestro canal, activa la campanita, comenta, comparte, dale like. Oye, 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 pues dice que para dar pena, mire, y sin recortarse, mire, 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 mire. La verdad, pero da la cara, da la cara, no te da vergüenza, eh. Pero no te da vergüenza. ¿De dónde tú hallaste esta silla? ¿De dónde se le juega? De yo, buscame mi cuarto. Gracias. 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 Gracias.